En Radio Universal, Bioinnova, una empresa comprometida con el medio ambiente y el deporte. Dijar, correas y mangueras industriales, 32 años entregando soluciones. Repuestos Marchand, una voz autorizada en el mercado automotriz. Frimax, somos líderes en el sur del país en implementación de equipos para la gastronomía. La Cuadrada Pizza, la única cadena 100% de la región. Tecno Caucho, le ofrece de todo para su vulcanización. Repuestos Carbén, todos los repuestos para su camión Ford Cargo y Volkswagen. Supermercados Trébol, tu super vecino. Graphics Sur Temuco, presentan La Marraqueta Crujente, el podcast de pasión de multitudes de Radio Universal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a la última marraqueta de la temporada. Capítulo 165, viernes 1 de diciembre. Prácticamente 10 meses acompañándolos a esta hora de la mañana. Me acompaña el conductor también, el otro conductor, la otra mitad, el otro lulo de La Marraqueta, como quieras decirlo. Benjamín Espinosa, ¿cómo estás Benjamín? Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un lulito diría yo, ¿no? Pero acá estamos. Acá estamos y sí, como tú lo acabas de mencionar, la última edición de este podcast durante esta temporada, de alguna manera lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, que dependiendo de la situación deportiva de Temuco, también dependía lo de La Marraqueta, pero acá estamos nuevamente para compartir con la gente a través de este humilde, pero bien llevado podcast de La Marraqueta Crujente. Claro, esperando haber sido una compañía grata durante el año. Ver también, ¿habrá Marraqueta Veraniega? ¿Habrá Marraqueta 2024? ¿Habrá Marraqueta 2024? Preguntas que quedan ahí, en el aire. Pero, como siempre, como le traemos los audios, le traemos la información a esta hora de la mañana, hubo conferencia de prensa ayer en el búnker de Labranza, con Román Cuello, habló de todo, ¿ya? Y entregó también, lo que es muy importante, su planificación. Ya no solamente se quedó en un discurso, sino que entregó la planificación diciembre, enero, febrero, de Deportes Temuco. El día martes fue la chala de despedida, hay entrenamientos hasta el próximo viernes, y a contar del viernes 8 por la tarde, viernes 8 de diciembre por la tarde, hasta el martes 2 de diciembre, vacaciones. Ya, de ahí tienen entrenamiento de adaptación, los primeros cuatro días de vuelta de vacaciones, tienen entrenamientos con principios generales, después con principios específicos, están buscando lugares de concentración, ya, para fomentar también el tema grupal, entrenamientos de optimización, a lo menos busca Román Cuello, y esto es importante, Benja, tres amistosos para el mes de enero, y considerar también la semana de campeonato, que preliminarmente la B, comienza el sábado 10 de febrero del 2024. Sí, es decir, hay tiempo para hacer una pausa, obviamente, el descanso, las vacaciones, pero tampoco es tanto, ¿no? Dentro de esta planificación, hemos podido observar que el, que el, no solo que la planificación, el papel ya está hecha, sino que también esto incluye, incorpora, me parece que un, no digo que un retorno pronto, pronto, pero, pero sí, luego, en el sentido de que, de que ya hay que mirar, de lleno la temporada 2024, y, y también lo que ha pasado hoy día, con esta entrega de la planificación, por parte de Román Cuello, es, me parece, una, ya ratificación total, de su continuidad en el cargo, a no ser que ocurriera una situación muy extraña, quizá, fuera de toda, de toda planificación, o toda lógica, pero, me parece que también, lo que sucedió con esta parte, de, digamos, de la conferencia de prensa, es una ratificación de aquello, y seguramente, para el hincha también, es una, cierto grado de tranquilidad, saber que, que el club, que el equipo cuenta con un, con, con entrenador, que permanece el entrenador, y que de ahí para adelante, se puede empezar ya, definitivamente, a, a delinear todo lo que va a ser, lo, lo futbolístico con el equipo, para la siguiente temporada. También me parece súper novedoso, Benja, esta entrega de la planificación, o sea, ya hay algo súper estructurado, para los próximos días, para las próximas semanas, es más, para los próximos meses, ya, cuestiones que no todos los entrenadores, de repente, tienen la gentileza, y la voluntad de entregar, de hacerlo público, ya, esto también, permite saber, cómo se optimizan, los tiempos de preparación, y, 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 te da también, como, como sentir, estar más con los pies puestos sobre la tierra, no ver tanto así, como en un futuro difuso, sino que es tan sumamente clara la fecha, de quién más para Deportes Temuco. Sí, yo creo que también eso, quizás sea el principal hecho a destacar, el, 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 el tener, tener las cosas claras, no tan solo para el interno, sino que aquello que, que sí sea posible, cierto, hacer, de forma pública, que yo creo que esto no, no hay, no hay nada de malo, me parece que el, el secretismo también en este caso queda, queda bastante de lado, seguramente habrán cosas que no, no se van a revelar, y eso es, es obvio, y diría que está entendible, pero, dentro de lo que sí, sí puede ser compartido públicamente, yo te diría que me parece una, una acción bastante sana, eh, por parte de, de, del cuerpo técnico, por parte del club también, en este caso del equipo técnico que dirige, y que lidera Román Cuello, eh, y ojo, lo digo esencialmente pensando en el hinchado, pensando en el hincha que, sabe obviamente que ya hay, ahora hay que mirar la temporada 2024, pero que, eh, creo que agradece el hecho de poder contar con estos detalles, eh, sabidos ya por parte de la planificación, ahora, un, un detalle que me, que me llama la atención es la, la cantidad de amistosos que, al menos están planificados o planteados en el papel, todavía no hay, obviamente, rivales confirmados, eh, pero me parece que sería, eh, interesante que ojalá, esos amistosos, o por lo menos uno de ellos, quizá, y aquí hoy, me parece, esto no, no está, es como parte de esa planificación, pero sí lo, lo lanzo allí como idea, ojalá por lo menos alguno de esos amistosos pudiera ser, eh, al público, ¿no? pudiera ser quizá en el estadio Germán Béquer, con, con, con la posibilidad de que la hinchada asista a ver amistosos, lo digo esto porque en general, los amistosos previos al inicio de la temporada, salvo el, el, el amistoso de la presentación del, del plantel oficial, pero los anteriores por lo general son a puertas cerradas, ¿no? Y tú y yo, Guillermo, ya lo, lo hemos visto, lo hemos vivido, eh, pero ojalá pudiera ser quizá más de un amistoso que, que estuviera quizá organizado como para, que el público pueda verlo, la hinchada pueda asistir a verlo. Exactamente. ¿Te parece si revisamos ya las declaraciones de Román Cuello sobre lo mismo que estábamos hablando? El trabajo que busca la primera semana de enero y los días colindantes a estas fechas. Miércoles o jueves, esos días son de adaptación hasta el sábado, después tenemos una primera semana que es de, de trabajo de fuerza y trabajo de, de, de los principios más colectivos, después tenemos una segunda semana que ahí estamos viendo la posibilidad de irnos a algún lado, sí, a, a, bueno, a fortalecer los, los vínculos grupales y eso, que se trabaja más que nada ya, principios más colectivos y más de resistencia. La tercera semana, eh, ya es para afinar y después ya empezamos con los amistosos. Están, ahora no me pidas mucho fecha, pero sí te mando el informe porque ya lo hicimos y se lo pasamos al club, digamos. ¿Y el día 3 cuando llegue, le gustaría tener la totalidad de su plantel, ya el 100%? La verdad es que me encantaría, la realidad es que no siempre es posible, pero sí, la verdad es que, por lo menos tener definido casi todo. Pero González Chang es el, va a ser el pilar de la defensa en otro año, ha conversado con él para que pueda negociar su renovación, hay que esperar. Sí, 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 hablamos con Víctor, le dijimos que nuestro interés era quedarse, el de él también, el del club también, así que, este, bueno, es cuestión de ponerse de acuerdo nomás. Y si no se llega a acuerdo con Acevedo, va a buscar un delantero de las mismas características, bueno, él es uruguayo igual que usted, pero él, si se guardan los profesionales, él es más parecido a Suárez, usted era más parecido a Abreu, si se quiere la comparación, él va a buscar algo más parecido a como era usted cuando jugaba, o va a buscar algo en el mismo perfil de Luis Miguel Acevedo. No, no, nosotros confiamos que Acevedo se quede, ni siquiera estamos pensando en reemplazo. También en la rueda de prensa de ayer, se le consultó Román Cuello, ¿qué faltó este año para poder haber logrado el tan ansiado ascenso a la categoría de oro del fútbol chileno? Y bueno, nos faltó poco, estuvimos ahí, creo que nos faltó más juego en las dos ya, en los dos partidos de Wander, claramente, creo que nos faltó un poco de tranquilidad, sobre todo en el primer partido acá, y bueno, y después nos faltó generar más en el segundo partido, claramente. Bueno, después podemos hacer un análisis más macro, de si faltó alguna variante ofensiva, bueno, este, creo que, que estuvimos cerca, y bueno, y que, que la ilusión era grande, ahora todavía estamos un poco dolidos, pero, pero bueno, yo creo que el año que viene, con un equipo conformado un poco más, como esperamos, este, tener un, un mejor rendimiento. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Román Benjamín, respecto a lo del partido, o la llave ante Wanderers? Analizándolo de forma muy resumida, creo que, creo que se acerca bastante a lo que, a lo que me parece a mí también, que le faltó al equipo, sobre todo me quedo con lo que dice del partido de vuelta, ¿no? Haber generado un poco más, yo creo que haber generado mucho más, de lo que, de lo que efectivamente logró generar, que me pareció que, en general, la llave fue, fue poquito, pero, pero se notó mucho más, esa, esa falta de, de juego, la generación de fútbol, en el partido de vuelta, insisto, a ver, para muchos quizás sea, nuevamente, colocar como el dedo en la herida, ¿no? Pero me parece que, futbolísticamente hablando, el portero de Wanderers, Eduardo Miranda, casi no pasó, mayores problemas, yo te diría que, en la llave, y sobre todo, en el partido de vuelta, en Valparaíso, y, y eso me, me parece que se debe, no tan solo a una virtud de Wanderers, de pararse bien en la cancha, de defender de buena manera, sino que también a una, a una poca efectividad de, de, de Temuco, en la parte de la generación del fútbol, obviamente que, para eso también influyó, quizá, los bajos rendimientos individuales, de algunos jugadores, pero, en esta pasada, yo, yo concuerdo, insisto, con ese análisis, que obviamente, y ahí también lo deja entrever el propio técnico uruguayo, es un análisis, eh, muy general, eh, ahora, ojo, también quisiera destacar algo que dice, veremos si es para esta temporada, podemos contar, obviamente, con un, con un plantel que sea más de acuerdo a lo que nosotros esperamos, y ahí hoy me parece que la lectura de, de esas declaraciones, es, son, es obvia la, la lectura, ¿no? Un plantel conformado por mí, en el fondo es eso, ¿no? Eh, quizá es algo, a lo que durante esta temporada 2023, no, 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 no lo referimos tanto, pero, es cierto, y esto no es por excusar, ni exculpar, o quitar de toda responsabilidad al propio Román Cuello, pero, estamos claros que, que asume la, la, la banca técnica de Temuco, con un plantel que no lo armó, no lo armó él, para la segunda rueda del equipo no, no se reforzó derechamente, así que, podríamos decir que, ahora recién Román Cuello va a poder, armar un plantel de jugadores, con, de acuerdo a su, a su propio, o, o total gusto, pero claro, cuando te pasa eso, me parece que también, el nivel de responsabilidad aumenta, porque después, si el equipo no anda bien, ojalá no suceda, ¿no? Pero si el equipo después no anda bien en la temporada 2024, lo primero que va, va a decir la mayoría de las personas seguramente es, ahora el equipo lo armaste tú, y ahora el plantel lo armaste tú, entonces, ¿qué, qué, qué está pasando, ¿no? Y eso ha sido así en el fútbol siempre, así que, veremos que, ahora teniendo la posibilidad, armar el plantel al gusto, y el estilo propiamente tal, de Román Cuello, ahora sí se puede dar, y pueda estar eso que dice, que él decía que faltó, en esta temporada recientemente terminada para Temuco. De hecho, vamos con la siguiente pregunta, y, y también escuchar muy atento, cómo dices tú lo que respondes, porque, le consultan colegas de otros medios, si esta temporada, el 2024, va por el ascenso directo, y esto responde Román Cuello, mira. Bueno, esa pregunta es para todos, ¿no? Es para, para mí como entrenador seguro, también es para, para las contrataciones que vamos a traer, porque tenemos que traer contrataciones, si vamos a ir por el ascenso directo, tenemos que traer contrataciones que sean importantes también, porque después te enfrentás con equipos que están muy bien armados, y, y nos dimos cuenta en la liguilla, y nos dimos cuenta en el campeonato, entonces, bueno, el objetivo que hemos hablado es, es ascender, es decir, por el ascenso directo, yo comparto, es lo más, este, no, no, simple no es la palabra, pero, como, te, te, te puede, eh, depende de menos inconvenientes, quizás, el juego te lleva, y el plantel te lleva, ¿tá? pero bueno, para eso tenemos que tener incorporaciones que sean fuertes también. Palito para los dirigentes también, Benja. Yo te diría que, más que, más que Palito, no, es un, es un mensaje bastante claro, si el objetivo que se han trazado es ascender y sobre todo de forma directa, la calidad o el nivel de los jugadores que lleguen a Temuco, y seguramente van a llegar varios, porque son varios los que se fueron, pues, la calidad de ellos tiene que estar acorde al objetivo. Pero ojo, ahí también hay un desafío y que se empieza a dar desde antes que comience el fútbol del campeonato de la temporada como tal, porque ahora es momento y es época de decisiones y la idea es que ahora cuerpo técnico con gerencia deportiva y también con el resto de los dirigentes involucrados puedan tomar decisiones de tal manera que después se diga que efectivamente el club trajo a jugadores con un nivel apropiado para el objetivo que se supone que es en trazado, que es ascender y además de manera directa. Insisto, no son palabras menores, si lo reconoce así el propio entrenador, pero después de nuevo la crítica, y aquí no es que me esté colocando el parche en tutelaría, ni una mirada tan pesimista, pero después si el asunto no da, los resultados buenos no aparecen, va a ser, bueno, el plantel lo armaste tú, al principio de año dijiste, o al final de la temporada anterior dijiste que el objetivo era ascender de manera directa, tuviste la posibilidad de atraer a los jugadores, pues, ¿qué ha pasado ahora? y así muchas cosas más que sean. Entonces, ya el objetivo y el desafío que se colocan, tanto en cuerpo técnico como dirigentes, es importante. Vamos a ver ahora si las decisiones que se toman en cuanto a contrataciones son las adecuadas. ¿Sobre lo mismo? ¿Sobre cuántos jugadores llegan esta temporada? Responde también Román Cuello. Bueno, van a llegar unos cuantos también, unos cuantos, porque menos, menos del número que se fue, porque vamos a apostar a la calidad, y después, la mayor parte de los jugadores se fueron por dos razones, básicamente, o porque estábamos buscando otro estilo de jugador para ese puesto, o porque ese lugar entendemos que lo puede ocupar un jugador del club, los que eran más segunda opción. Entonces, bueno, eso es lo que queremos. Jugadores que vengan a ponerse la camiseta y que marquen la diferencia a nivel de calidad, y de profesionalismo, y de todo, y de liderazgo, y jugadores del club que ya están bien para ir ocupando roles más protagónicos. Bien, me parece que en todo caso lo que declara acá Román Cuello está dentro de la lógica de lo que todo entrenador podría esperar, ¿no? Jugadores que vengan, se coloquen la camiseta, jueguen, entren en la cancha y sean realmente un aporte. No me parece que haya nada extraño dentro de lo que el estratega uruguayo espera, y seguramente también dentro de lo que la dirigencia espera de aquellos que vayan a llegar. También se le consulta a Román Cuello sobre si la decisión de todos aquellos que no fueron renovados fue 100% suya, o estuvo también conversada en conjunto con la dirigencia. Fue compartido, lo primero, y nos preguntaron a nosotros qué jugadores entendíamos, y después nos hicieron algunas preguntas por algunos, por qué sí, por qué no, y bueno, y terminamos compartiendo todos esa decisión, pero sí que a los primeros que, los que armamos la lista fuimos nosotros, la fui yo, y después se la pasamos, y intercambiamos, pero estuvimos todos de acuerdo. O sea, de que contribuyó a la poda, contribuyó. O sea, yo entiendo que al final, la primera lista de jugadores que no seguían la entrega él. Claro. Pero después podríamos inferir que hay otra lista que fue compartida también de parte de la dirigencia. Así es. Y entre estas dos listas finalmente terminan llegando, por lo menos lo que deja entrever acá el entrenador, es que terminan llegando un consenso. Y así se termina dando esta salida de varios jugadores. Ahora, ojo, en el audio anterior él también dejaba ahí en claro que probablemente lleguen menos cantidad de jugadores de las que se fueron. Sí. Y hay un detalle porque también de esa manera se abre la posibilidad para aquellos jugadores probablemente más jóvenes, formados en casa, y tal vez ahí se me ocurre un Vicente Aladín, un Lucas Neckelweke, qué sé yo, otro que se me pueda escapar por ahí ahora, quizá un Emilio Moreno, puede ser, si es que no son enviados a préstamo, que también es una política, una decisión que el club ha tomado en las últimas temporadas. Pero ojo con ese detalle, que no es menor. Sí, Benja, de los tres que mencionas, yo dejaría a Neckelweke, y mandaría a Aladín y a Moreno a préstamo. Bueno, lo curioso es que mencionas a uno que no tuvo tantos minutos tampoco, ¿no? O sea, me parece, de hecho, de los tres que mencioné, el que más jugó fue Aladín. Después, Neckelweke y Moreno muy a la pasada. Para mí, de los tres, Neckelweke es el que anduvo mejor. Sí, pues vamos a ver, vamos a ver, de pronto eso, no sé, yo creo que... Puede ser sugerido también así, no hay problema con eso. Sí, 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 no, pero lo que yo te digo es que, al fin y al cabo, Lavín fue un jugador que terminó sumando más minutos con dos entrenadores distintos. Me refiero a Juan José Rivera y después a Román Cuello. Es igual, quizá diga algo, ¿no? No digo que tenga que quedarse obligatoriamente o sí o sí él y el resto tal vez partirá préstamo, porque obviamente es una decisión que no pasa por uno, pero habría que ver, yo creo que tal vez Neckelweke sí merece más minutos, por los pocos que tuvo y demostró por lo menos ser al menos un, si bien es cierto, es un jugador que está partiendo, que está haciendo sus primeras armas y obviamente tiene mucho por mejorar y aprender, pero demostró ser bastante competente para la edad que tiene y para todo lo que aún tiene por aprender. Vamos a los puestos, ¿te parece? Ante la partida de Elias Hartar, ¿quién va a ser el segundo arquero para la temporada 20-24? Bueno, en realidad lo que vimos es que el arquero que tenemos en el club tiene muy buen nivel y está a nivel para ser la primera opción como variante. ¿Cómo se refiere, profesor? Ah, ahí se fue el nombre. ¿Juan Garrido? Juan Garrido, ahí está, Juan Garrido, claro me salió. ¿Podría ser el segundo en este caso? Va a ser el segundo. ¿Y Obregón? Y bueno, con Obregón tenemos el tema de su extranjería, digamos, que ocupa cupo, entonces como opción ahí tenemos que definirlo bien. También se le consultó a Román Cuello sobre los puestos que él tiene visualizado que sean ocupados por jugadores extranjeros. Defensa central podría ser, ahí en el medio también, y bueno, y después acá hay buenos extremos, hay jugadores muy buenos acá, lo que a veces los extranjeros aportan una cuota de liderazgo que siempre es bueno. Que también acá hay jugadores líderes, pero sí, por ejemplo, los uruguayos nos caracterizamos por venir a los planteles a liderar un poco. Así que bueno, por ahí más que nada en los roles más defensivos, porque habitualmente los roles de liderazgo tienen más que ver con facetas más colectivas que son los defensivos. ¿Te deja conforme esa respuesta, Benja? La verdad es que no, no me deja conforme, y a pesar de que me parece que la mitad de la respuesta trató de arreglar un poco lo dicho, en el fondo estás diciendo que muchos de los jugadores chilenos no tienen tan desarrollada la habilidad o la capacidad de liderazgo. No sé si sea una crítica directa, me parece que no lo quiso manifestar así, pero sí deja al menos implícitamente un poquito esa idea para pensar, ¿no? Pero no deja de tener razón, pues. Sí, mira, puede que tenga razón, puede que tenga razón, pero me llama la atención que lo haya manifestado. Ahora, no sé si en ese aspecto la situación del fútbol chileno sea tan crítica como para pensar que hay que salir a buscar un liderazgo a Uruguay, Argentina, Perú, Colombia o algunos de los países del continente, no lo sé, yo creo que hay liderazgo, de hecho, sin ir más lejos, el capitán de Temuco ha sido Claudio Zamorano, que es chileno, y me parece haber demostrado capacidad de liderazgo. No sé, mira, en esta pasada no estoy tan de acuerdo, por lo menos en la manera de declarar con Román Cuello, ahora, tal vez si lo hubiese dicho o justificado por el lado más de lo técnico, quizá me parece que era mejor. Pero bueno, tampoco la idea es dramatizar con eso, pero no me convence completamente la, por lo menos la forma de declarar en este punto en particular. ¿Vámonos con la última nota del año? O de la temporada, mejor dicho. ¿Esta es la última? Sí, el último audio. ¿El último baile? Sí, sobre los puestos neurálgicos que estuvieron al DB durante la temporada, el central por izquierda y el extremo por derecha. Sí, son dos de los lugares que necesitamos traer jugadores de muy buen nivel. Sí, en los extremos necesitamos, porque también estamos viendo la posibilidad de que se quede zombie y cerrar con él, pero necesitamos variantes, porque los extremos es un lugar muy importante. Bueno, defensa central por izquierda también, es otro de los lugares. ¿El caso de Gómez? El caso de Gómez, Gómez lo que nos mostró es, fue muy interesante, se queda, y bueno, ahí creemos, por eso, algún jugador como Sáez, por ejemplo, que habitualmente era alternativa, lo dejamos ir para que tenga minutos en otro lugar y pueda desarrollar su carrera, y nosotros tenemos a Gómez que creemos que está al nivel ya para tener otro rol. Román, ¿muchas lesiones le pasaron la cuenta a algunos también o no? ¿Para la decisión? Bueno, se toma en cuenta todo, se toma en cuenta todo, sí, y, sí, realmente, sobre todo, hay determinadas lesiones, hay algunas lesiones que son de juego, que son lo que pasó, por ejemplo, con Joaquín López, o que pasó con Alan Alegre en los hombros, ¿no? Que son de juego, o la fractura nasal de Osorio, todas esas cosas son de juego. Lo que sí, tener un poco de cuidado de la salud, porque uno quiere tener jugadores que, que bueno, poder utilizarlo en la mayor cantidad de tiempo posible. Ahí estábamos entonces con la última declaración de Román Cuello, quedó harto material para, para comentar, pero hay que estar atentos también a los, a los humos, al mercado de verano, al mercado de pretemporada, abeja, porque ya se empiezan a mover las grúas, y, y siguiendo un poco, y, y lo que señalaba Román Cuello, hay que ver, hay que ver, cuáles, y en qué puestos, son los refuerzos, para la temporada 20-24. Sí, de hecho, cuando, cuando se te va a una cantidad de jugadores, como la que se le ha ido a Temuco, obviamente, hay, hay bastante por sentarse a, a elaborar, planificar, y, y dilucidar, finalmente. Es bastante el trabajo que va a tener seguramente las próximas semanas, la dirigencia junto con el, con el cuerpo técnico, y también, me refiero, entre otras cosas, la gerencia deportiva. Ahora, ojo, de que hay puestos claves para, para reforzar, tomando en cuenta lo que ha sido la temporada 20-23, claro, claro que sí, está el central por izquierda, a mi parecer, también el lateral izquierdo, el lateral derecho, yo te diría que ambos laterales, porque, hablábamos hace poco de Vicente Lavín, y una de las razones por las que jugó Lavín, o más bien, uno de los lugares del campo de juego en los que jugó más Lavín, fue, fue lateral derecho cuando no estaba Navarrete, pero Lavín no es lateral, y, y claro, a eso sumarle los extremos por derecha, que, que en rigor me parece que nunca tuvo un extremo por derecha, este Higarribia fue, el que se pensó, en algún momento, que podía ser el, el extremo derecho titular, después le, le, le afectaron, las lesiones, y particularmente una lesión, que la, la Pugalgia, que en general es una lesión muy complicada de recuperar, y, y que por lo menos hasta el último partido con Wanderers, me quedó la impresión que no, no ha logrado recuperarse completamente, eh, así que yo, yo insisto, yo creo que con una, con una partida de tantos jugadores, como los que, la que ha tenido Temuco en estos últimos días, claramente hay que, hay, hay mucho por, por trabajar, eh, y a ver si, me parece que, a propósito de contratación de jugadores, creo que la, la, la primera, tarea, o la primera máxima, en términos de contrataciones, tiene que ser, ojalá conformar un plantel que, eh, considerando el contexto de la categoría, pueda tener, idealmente, dos jugadores por puesto, porque eso es algo que, que Temuco en esta temporada, este año, no tuvo, y que, a medida que van pasando los partidos, eh, se fue notando cada, cada vez más. En una vez, si se quedaba con José Rivera, hasta el final de la temporada, estaríamos hablando, obviamente, que, que a él se le, se le anotó que no tenía dos jugadores por puesto, eh, pero finalmente ha pasado con Román Cuello, y el análisis me parece que es el mismo, Temuco, en la gran mayoría de los puestos, no tenía dos jugadores, dos nombres, de un nivel más o menos parecido, y a ver si para la temporada 2024, logra hacer eso, si es que, insisto, efectivamente, eh, el, el deseo, y el propósito del objetivo, es el ascenso de manera directa. Benja, ya nos tenemos que despedir, en esta mañana de viernes 1 de diciembre, empezando el último mes del año, el mes de Navidad, de Año Nuevo, de todas las fiestas, de las vacaciones, tan anheladas, nos tenemos que despedir, ya, no es un adiós, sino que un hasta luego, como dicen por ahí, ya, un gusto, eh, de verdad lo, lo digo Benja, no por hacerte la pata, por ser colega tuyo, pero verdad, es un verdadero, o ha sido un verdadero honor, y placer, compartir programa, eh, nunca lo habíamos hecho antes, te acuerdas, eh, nunca habíamos compartido transmisiones, bueno, ahora este año compartimos transmisiones, compartimos programas, ya, así que, ha sido un verdadero privilegio, estar acá, amasando esta marraqueta, eh, crujiente, que ha pasado por todos los estados, desde la crocancia absoluta, hasta, la más, eh, añeja de las marraquetas, cuando Temuco no consigue la victoria. Sí, sí, esta marraqueta ha tenido, distintas etapas durante la, la temporada, y la, la verdad es que, eh, comparto también los dichos con respecto a que ha sido, realmente un gusto compartir acá, en torno a la radio, en torno al fútbol, en torno al Deportes Temuco, en este espacio que, que, que en un momento se pensaba como una idea lejana, y, y lo sabemos internamente, pero, pero que se ha podido realizar, y también, por supuesto, compartiendo a la gente que, que, en cada edición de la marraqueta estuvo atenta, estuvo escuchando, en, en la previa de los partidos, también en los análisis postpartidos, durante las varias semanas que, de, de ediciones que tuvimos durante esta temporada, y como tú lo dijiste muy bien, también comparto aquello, no es una, hasta, hasta nunca, digamos, sino que es un hasta pronto, y esperamos que pueda seguir habiendo más marraqueta crujiente para todos. Tratamos de tener a don Juan Rodríguez para el último capítulo, pero, eh, el precio era demasiado alto, ya, ahí, teníamos que sacrificar nuestras vacaciones personales para que estuviera, así que, ah, mentira, un saludo para don Juanito, también para, Miguel Ángel Pinchera, que han sido fervientes colaboradores de esta marraqueta. Así que, ellos son jugadores con, con cláusulas, eh, altas. Sí, demasiado, diría yo. Perdón, don Juan, diría yo. Casi al límite del fair play financiero, como, como ocurre en Inglaterra. Sí. Nos despedimos, Benja, será hasta una próxima, y los dejamos cordialmente invitados, a quedarse con la gran mañana universal, con Carlos Agustín D'Artuvig. Vamos a tratar de tener en las redes sociales de Universal, novedades cuando hayan, eh, contrataciones de deportes de muco, en fin, así que, no dejen de seguir, no dejen de compartir, el material que vamos a estar atentos a publicar. Abrazo, Benja. Abrazo, Guillermo. Que tengan todas y todos un excelente fin de semana, un mejor diciembre, disfruten las fiestas, y después las vacaciones, en lo que promete ser el verano más caliente de la historia. Que estén bien. Chau, chau. La Marraqueta Crujente es presentada por... Vivo Innova. Somos una empresa de reciclaje de aceite de fritura, servicio gratuito para restaurantes, hoteles locales de comida rápida. Ofrecemos el mejor servicio en toda la región. En menos de 24 horas retiramos tu aceite. Vivo Innova, Camino Viejo Cajón, kilómetro 4,5. Dijar, correas y mangueras industriales, 32 años entregando soluciones al mundo agrícola, forestal, ganadero e industrial. Ofrece un completo stock de correas de transmisión, mangueras de caucho y PVC, cintas transportadoras, uniones mecánicas, abrazaderas, acobres y productos para vulcanización, junto a un gran equipo de servicio técnico en terreno. Visite Dijar en la Torre Cabo Pulical Local, 103 en Temuco, teléfono 45221 5533 en internet dijar.cl. Repuestos Marchant, cuenta con nueva línea de repuestos para motores, todo tipo de vehículos, autos, camionetas, mercado europeo, asiático, americano, Hyundai, Toyota, Kia, Chevrolet, Mitsubishi. Importamos los repuestos que usted no encuentra en el mercado, precios sin competencia, calidad y seriedad que distingue a Sergio Marchant. Una voz autorizada en el mercado automotriz. Esperamos en Cruz Esquina, Balmaceda, en Temuco, Fono Contacto, 45231 7700, celular 997 1797 17. Free Max, somos líderes en el sur del país en implementación de equipos para la gastronomía. Manejamos una amplia variedad de máquinas para la industria panificadora y pastelera. 35 años de experiencia nos avalan en el rubro y nos permiten asegurar una mayor y mejor atención. Visítanos en Manuel Mon 618 al llegar a Lagos en Temuco o en Freemac 2.cl. La cuadrada pisa una explosión de sabor. Huichagüe 180 en Padre Las Casas, Martín Lutero 02002, Santa Rosa, Cornelio Saavedra 198 y Avenida Alemania 01690. WhatsApp más 56 9 56 26 47 23. La cuadrada pisa la única cadena 100% de la región. Tecnocouch le ofrece de todo para su vulcanización, los mejores precios y el más completo stock en parches para neumáticos, válvulas, pegamentos, cámaras, contrapesos, máquinas desmontadoras, balanceadoras, planchas de vulcanizar, pistolas de impacto. Visítanos en General Maquion a 46B entre Miraflores y Balmaceda en Temuco. Llámanos al 452 52 34 91. Repuestos Carven, crucetas, soportes de cardán ópticos y todos los repuestos para su camión Ford Cardo y Volkswagen. Además las marcas Volvo, Dodge, Jack Ford, International Comactu, Don Fenn, Perkin, Cat, Photon MWM, Repuestos Carven en pleno centro de Temuco. Centeno 462 Local 2. Fono WhatsApp más 56 9 33 35 60 86. Si no lo tenemos se lo traemos en 24 horas. 10% de descuento mencionando la publicidad de pasión de multitudes. Supermercados Trebol, una empresa regional, la cadena con más presencia en el sur de Chile, 33 locales a su disposición. Supermercados Trebol, tu super vecino. Graphics Sur Temuco, agencia de publicidad, impresión digital, serigrafía profesional y más. Síguenos en redes sociales, arroba graphicsur.publicidad, más info en graphicsur.cl, al dunate 1201 en Temuco. Mucha emoción, todo deporte, pura energía, palabra que es deporte, todo deporte, pasión de multitudes. ¡Gracias!